Bueno, pues realmente llegar aquí después de un gran día de trabajo y que realmente esto sea tu hogar, pues es una gran satisfacción. Nuestro, nuestro hogar. Hombre, claro. Y decir esto es mío, que algo que pensaba que nunca iba a llegar, la verdad. Bueno, ya estamos aquí, ya ha llegado y oye, nuestro hogar, que esto que al principio, pues tienes esta sensación de tranquilidad porque ya ves que ya es tuyo, pero al principio, antes de todo esto, tenemos que ver si podíamos meternos en una compra en medio. Totalmente, estuvimos estudiándolo y vimos que podíamos hacerlo, pues con nuestros sueldos, nuestro trabajo estable, ver cómo iba a ser la hipoteca, si a largo o medio plazo. Otros gastos, si podíamos también pagar la comunidad perfectamente. Cosas que no te planteas cuando estás viviendo en alquiler, claro. Luego, aparte, el barrio nos gustaba un montón. Siempre habíamos querido vivir por aquí porque nos pillaba muy cerca de nuestros trabajos. Hay colegios, pues de cara a un para nuestros niños. Hay supermercad para ocio, cines. De todo. Una oferta cultural muy, vamos, muy a nuestra medida. Y teniendo todo esto y viendo que podíamos pagar la hipoteca, que podíamos pagar el seguro, que podíamos pagarlo todo, dijimos, bueno, venga, para adelante. Dejémonos de alquiler y nos vamos ahí al lío. Te da mucha seguridad. Totalmente, y además, si haces reformas, pues siempre eso se revaloriza en tu capital. Hombre, claro. A ver, se va revalorizando con el tiempo y es una cosa que es una inversión de futuro a largo plazo. Eso es verdad. Y encima, pues hacerlo a tu gusto. Claro. Con lo que nosotros queremos, con nuestras cosas. Hombre, lo mejor de que sea tuyo es que la puedes poner como te dé la gana, ¿no? Hombre, eso no hay que dudarlo. A decorarlo a mi gusto. Su gusto, su gusto de los dos. Con las cosas de los dos.